La Dirección Regional de Agricultura La Dirección Regional de Agricultura este año ha relanzado el vivero agroforestal como un centro de capacitación, de producción y también que cumple un rol importante de ser parte del circuito turístico porque se encuentra ubicado en el parque natural. En este lugar estamos desarrollando la producción de plantones de aproximadamente 50 especies donde permanentemente los 365 días del año estamos ofertando plantones en dos formas. Uno con fines de capacitación que es una forma, una manera de hacer presencia institucional en diferentes puntos orientando, promoviendo la reforestación y el otro es ofertando plantones a precio social. Por ejemplo, plantones de moringa que seguimos impulsando, la moringa de cacao tenemos casi todos los frutales nativos de nuestra Amazonía también estamos incorporando plantas ornamentales y próximamente pues debemos estar entrando con especies también medicinales. Agricultura tiene una función, la función de capacitación, la función de promotor la función de articular para el crecimiento y el desarrollo del agro. Entonces nosotros necesitamos un vehículo, un medio, el plantón el plantón de especies forestales, de plantas frutícolas entonces con ello nosotros instalamos parcelas demostrativas con estos plantones nosotros también llegamos a los asentamientos humanos perurbanos llegamos en las instituciones educativas para hablarles, para decirles la riqueza de la biodiversidad de la biodiversidad de frutas, de plantas forestales, etc. Dice a la dirección de agricultura que estamos ubicados en Galvez 287 y pueden dirigirse directamente a Tesoría ahí está el listado, el stop de plantones que ofertamos y eso vamos permanentemente cada mes renovando, es decir actualizándolo y si tiene el agricultor alguna duda de las técnicas de siembra de sus características, de las bondades de cada una de estas especies estamos en la dirección de gestión ambiental que está en frente a la dirección de agricultura o también los interesados, los usuarios pueden dirigirse también a las otras oficinas como la agencia agraria de Conor Portillo en donde se estará dando la información básica estamos ya nos prestos a dar ese servicio